¡Hola! Estamos a medio del juicio. Bienvenidos otra vez a Eisventura, detective de mascotas, efectivamente. Y aquí tenemos a un vampiro diciéndonos que cambiábamos los testigos. Vale, el otro día empezamos el juicio. Obviamente pasaron subnormalidades varias, y todo el mundo del jurado dijo ¡Ah, culpable, culpable! Y tuvimos que hacer la contraofensiva para que el juicio continuara, en otras palabras, no haciendo nada, o sea, es como si no hubiéramos empezado, casi. Sin embargo, hemos descubierto que todo el jurado está en el ajo. Todos, de una forma u otra, están implicados. Son testigos, posibles personas con las que nuestro acusado se ha confundido como que eran la víctima, de todo. Un obra de la construcción que, como estaban de obras en la zona donde ocurrió el intento de asesinato, también están implicados, están todos implicados. Es el peor juicio del universo. El sistema inglés, por ahora, deja mucho que desear. Eh, testigos, por favor. Digan sus nombres y ocupaciones para la corte. Ah, sí, y los testigos que venían era el policía, que supuestamente fue el... Ah, la casera también está implicada del... del inquilino que se le ha acusado. Y seguramente el otro inquilino también estará por ahí en algún lado, pero bueno. Eh, sí, los testigos eran un policía, que fue el testigo de verdad, y luego hay otra que no me acuerdo. ¿La correa del sombrero la estás masticando? ¿La estás masticando? ¿Por qué la estás masticando? Constable, que sería como decir policía raso, básicamente. Rolibitle, Rolibit, 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 ¿sá? ¿Sá? Nada que remortar en las calles, ¿sá? Este es de las respetables con Lanyard, ¿no? ¿Qué le ha pasado al casco? Lo tienes abollado. Y yo soy Miss Beat. Patricia es mi nombre. Estoy... Orgullosa de decir que este joven héroe de la ciudad... Que soy la mujer de este joven héroe de la ciudad. ¿Sabe abrir los ojos? ¿Puede ser considerado un testigo? El chiste de estos dos que se juntan sus nombres sale Pat, Patroler. Pat y Rola. Curiosamente, tengo los nombres intercambiados entre versiones aquí. Son Roland y Patricia. Originalmente eran Patrick y Rola. Eh. Vale. Patrola. Ok, lo entiendo. Eh. Aunque este es Roli. Sería Patroli. Eh, pero vale. Eh, ¿cuál es la historia aquí? Bueno, para decir verdad no estamos casados durante mucho tiempo. De hecho, celebramos nuestro primer aniversario el otro día. ¿Está despierto el testigo? Eh, no, no. Fue tu marido al que le preguntaba. Parece cansado. ¿Qué he dicho yo? Ah, que ¿cuál es la historia aquí? Básicamente como que, ¿qué ha pasado? ¿O por qué estáis así? Eh, es... Difícilmente... O sea, no es nada sorprendente. Aunque sea una ocupación honorable, patrullar las calles es el trabajo más demandante del mundo. Ah, ¿en serio? Estoy seguro de que ya he oído eso antes. Sí, aparte de los días libres, nuestros galanes oficiales... Se recorren unas 20 millas al día, ¿sabes? Patrullar las casas y los pubs, cogen los impuestos, vigilan las calles, miran que los parquímetros... Los meters serían los parquímetros. ¿Hay parquímetros ya? ¿En esta época? ¿Funcionan? ¿O se refiere a otro tipo de medidor? En plan, los del gas y esas mierdas. No estoy seguro. Y son responsables de que las calles estén limpias y... Y encienden y apagan nuestras... Farolas. Hay una serie de objetos en esa lista que no parecen mucho. Que no suenan mucho a deberes de un policía para nada. Yo no me estaría durmiendo de pie. Me habría desmayado hace ya mucho tiempo. ¿Son parquímetros para los carruajes? ¿Había? Pensaba que eso lo inventamos después. Porque todas las mejoras que hemos hecho básicamente a partir de 1900 son solamente... Mejoras... Para mejorar el capitalismo, ya no la vida de los ciudadanos realmente. Pero no hace falta decir que el deber primario de un policía es detener a los criminales. Incluso cuando no está de servicio un constable, un policía... Se espera que investigue y resuelva crímenes en su zona. Para el Bobby de Londres también. ¿Otra forma de decir policía raso genérico cadete? Es un hombre de honor. Es un hombre honorable. Los policías de Londres son hombres honorables y esas cosas. Y un hombre de... Ensoñación, en plan que está durmiéndose. En el día en cuestión, este hombre y su mujer estaban hablando... Estaban andando por... Bajando por Briar Road en la dirección opuesta. Y... Fueron testigos del incidente según ocurría. ¿No es eso correcto? Mister y mis... ¿Cómo se llamen? Beat. Ese señor no lo es, Rolly. Gustavo, Rolly y Beatles. Ah, nada que reportar en las calles. ¿Ah? ¿Qué es eso de Ah? Menudo testigo. Qué buen testigo va a ser. Muy bien. Ah, ser mal dicho. No lo había pillado. Ser, ser. Vale, sí, tiene sentido. Me había pasado, vamos. Uf. No lo había pillado. Me gustaría escuchar sus testimonios formales ahora, por favor. Le contaréis a la corte lo que visteis en la tarde del incidente. Sí, señor. Señor. Primera pregunta. ¿Por qué te estás mordiendo la cosa esa? Por Dios. Eso... Luego tienes el casco. ¿Qué has hecho con el casco para que esté así de abollado? No responda a la pregunta. Era nuestro aniversario de boda y Rolly me estaba sacando a... Me estaba llevando a comer. Ah, mira, tenéis la misma bufanda. Qué cosas. No había tiempo para cambiarse después del trabajo. De todas formas, dos siluetas aparecieron en la niebla, en el pavimento enfrente nuestro. Y de repente uno de ellos se colapsó en el suelo, el otro... Entonces la otra... El otro, la otra persona... Dispersó algo antes de salir corriendo. Se está refiriendo a los libros que se cayeron, pero vamos, se ha referido a ello como que lo dispersó. Como si fuera intencionado. Eh, fuimos corriendo para allá, por supuesto. Y fuimos a... Y pedir ayuda a una policía, a una... Vale. A una caja de policía cercana. Doctor Who, la TARDIS, la caja azul... Eso es de verdad. Eso existía. Eran cajas de policía. Donde podías contactar con la policía. Ahora creo que ya no se usan. Creo que eso ya está... Las han quitado todas. Era definitivamente ese hombre japonés del estrado. Rolly y yo ambos le vimos... Claro como el día. Se había niebla. Bueno, eso es un testimonio extremadamente... Convincente, debería decir. Oh, vaya. Este policía y su mujer están... Dicen que... Han... Identificado positivamente a Mr. Natsume en la escena. 10 a 1. Aquel culpable de este caso en particular... Es el... Compañero de piso, por decirlo de alguna forma. El que vive en el mismo edificio. El tipo este raro. Si su testimonio es cierto... El... Vale. El curso alternativo de los eventos que estableciste es en la... Contraofensiva, por llamarlo de alguna forma. La examinación esta sumarial. Se... Será aplastado, vamos. Que tan jodido. Sí que estaría muerta, de hecho. Porque esa alternativa nunca fue viable para empezar. Vaya. Ocurrencia tan desafortunada. Y en... Su aniversario de boda también. Oh, lo sé. Pero aún así... Puede salir por la tarde con mi hombre. Gracias a Dios por ello. Vaya. La... Vida de una... De un Bobby de Londres... Parece... Suena bastante dura, de verdad. Claramente, sin embargo... Este interrogatorio acabará... En unos minutos. Puede que hasta tengáis tiempo para descansar esta tarde. ¿A qué te refieres con eso? Mi ilustre amigo, los testigos vieron la cara del hombre que huía de la escena. Están testificando bajo juramento que eran sin duda el acusado, Mr. Sosekin Asume. Y uno de estos testigos es un policía, nada menos. Así que apreciarán la gravedad de la situación. No sabe abrir los ojos. No aprendió cuando era un bebé. ¿Tú le has visto abrir los ojos? No puede testificar. La mujer sí, pero da igual. La mujer seguro que está a otras cosas. Excepto que el hombre está tan cansado y... Que su mujer ha tenido que ser la que habla. Basta de preámbulos. Abogado de la defensa, comience el interrogatorio, por favor. Sí, mi señor. Lo que vieron los testigos. Era nuestro aniversario de boda. Vamos a presionar en todo, porque siempre me esconden alguna cosa si no presiono. En algunos juegos podía solamente presionar de verdad la parte sospechosa, pero... Tampoco había mucha parte sospechosa. A lo mejor la parte más crítica es cuando dicen que vieron la cara, pero... Sí, sí, sí. Aniversario de boda, no sé qué. No había tiempo para cambiarse después del trabajo, dices. ¿Usted también es miembro de la policía, Miss Beetle? Miss Beet. Quiero decir Beetle. Eh, espera. La mecánica aquí... Si aparece este icono es porque realmente lo que vamos a hacer aquí es buscar reacciones. Hay que presionarlo todo. ¡Oh, no! Tristemente no es un trabajo... Solamente para jóvenes... Eh... Para hombres jóvenes... Strapping. Strapping human serían... Vivaces. Con energía, vamos. Las mujeres y los... Los hijos y... Mujeres, niños... Y... Los ancianos no pueden... Presentarse, vamos. Bueno... Creo que probablemente podrás ver por qué no pueden presentarse los niños y los ancianos, ¿verdad? Creo que Rolly... Tiene un aspecto tan apuesto en su uniforme... Eh... Te pega... Por completo, ¿verdad, cariño? Lo sabía. Esa... Tenéis los mismos ojos. Tenéis los ojos muy parecidos. El... Y el pelo. No seréis primos. O eso es una cosa más de América. Eh... Tienen... Es... La bufanda que tienen no es que sea... No es que sea... El mismo... Tipo de bufanda. Es la misma bufanda. Están conectados por la bufanda. Eh... ¿Qué? Eh... Ah... Acabo de terminar mi turno. Pati y yo íbamos... O acababa de terminar mi turno. Pati y yo íbamos de vuelta a la estación. En realidad planeaba cambiarme ahí. Vale, espérate. ¿Esto qué ha dicho? ¿Está hablando en sueños? Esto es... Inquietante. Bueno, sí. En Inglaterra también se... Eh... Iba a comentar algo, pero se me ha ido. Sí. Seguramente pueda ser importante eso de que iban a la estación. Decían que no había tiempo para cambiarse, pero de repente están diciendo que sí que iban a cambiarse. No, no, Rolly. Te prefiero en tu uniforme. Algunas veces no te reconozco cuando te veo en ropa normal vestido. Ah, eso no parece... Saludable. No. La verdad es que no. 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 Me lo están añadiendo como de estrangis, pero lo están añadiendo al testimonio. Por favor, añaden al punto que ibas a comer después de haber terminado el turno por el día. El turno del día, vamos. ¿Correcto? Eso es. Es ella, sí. Aunque... Estaba listo para desfallecer, para ser honesto. Después de pasar todo el día en pie. Pero la policía es mi vida, señor. Mientras sea el orgulloso dueño de esto, serviré a mi ciudad y a mi reina hasta el fin. ¿Qué es eso ahora? ¿Y eso qué es? Mi... ¿Tarjeta? ¿No llevan placa? Es prueba de que soy un policía de Londres. Tiene los nobles principios fundacionales del cuerpo escritos en él como un recordatorio para que... De que es el deber jurado de todos los policías patrullar las calles de Londres. Y... Mantener la paz para el hombre de a pie. Eh, señor. Y por esa nobre causa... Recorro 20 millas todos los días sin... Sin fallo y sin quejarme. Porque sé... Que... El ruido de mis botas al caminar es todo lo que necesitan oír los londineses para sentirse a salvo y seguros. Así que... Luchar contra el crimen no... Aparece... No parece que sea un factor entonces. Pero señor... Eh... Justo en ese día en particular estaba... Eh... Anticipando o esperando... Eh... Celebrar mi aniversario de boda. Miss Beat... Eh... Pasa por mucho, sufre mucho al estar casada con un Bobby como yo. Quería mostrarle a mi querida mujer lo mucho que le importó. O lo mucho que me importa. Oh pato roli. Y ahí es cuando a lo mejor pillas la coña de lo del pato roli, pero no lo hubiera pillado. ¿Qué pareja tan encantadora su... El amor juvenil es... Un deleite. Aunque un poco exagerado, ¿no crees? Y entonces... Por favor, describan lo que ocurrió después. ¿No lo han añadido al testimonio entonces? No han añadido al testimonio... No han añadido al testimonio... No han añadido al testimonio. Pensaba que iban a añadir al testimonio eso de que... Iban a ir antes a cambiarse. Pero al final no fueron. Curioso. Y eso ha sido solamente una presión. Y no han añadido tampoco. Pensaba que iban a añadir el librillo ese. Policial. Bueno, no sé qué has dicho, pero... Aguante... Espérate. ¿Dos siluetas? Eso es. Venían hacia nosotros. Caminando por Briar Road en la dirección opuesta. Lo cual tendríamos que ver en qué dirección veníais vosotros. Eso va a haber que verlo. Bueno, pues si venían en la dirección opuesta... Las cosas cambian también. Había una figura... Bastante rolliza. Seguido por una figura... Por un hombre de aspecto muy delgado. O de aspecto delgado. Podría ser el compañero de piso también ese. O el ministro. También tenemos que ponerle algún muerto. Eso parece... La descripción de la víctima de esta impresión y como Mr. Nasume. Sí, desafortunadamente eso parece. Pero también puede ser el miembro del jurado. ¿Estáis seguros en ese momento que no había nadie cerca? O sí, bastante seguros. Estaba oscuro, pero hay... Pero hay farolas en Briar Road, ¿sabes? Vale, se ha mencionado también las farolas muchas veces en este caso. ¿Qué os apostáis a que las farolas estaban apagadas? No había nadie más. En los alrededores en absoluto. ¿No es eso cierto, mi... Querido? Y además, la culpa de que estuvieran apagadas va a ser culpa de este policía. Porque está dormido en el trabajo. Y chupando la goma esa que no puede ser bueno. Eh, que sí, eso es cierto. Por supuesto. Había una ligera niebla en el suelo. Pero Briar Road es una calle recta y puedes ver bastante en la lejanía. Y entonces también estaban las farolas. No había ningún otro... Viandante. Antes... ¿De que el sueño se apodere de él? Es verdad, su respuesta, por favor, Mr. Beat. ¿Estás seguro de que es lo que vio? ¡Sí, señor! Con policía que se pasa todo día tras día. Vigilando las calles. Lo juro, señor. O lo juraría, señor. Estoy seguro, tan seguro como el amor... De que el amor por mi Patricia es cierto. No nos vamos a cansar de eso para terminar cada declaración. Todavía mantienen que no había nadie más que la víctima y el atacante. Parece que así es como realmente... Está empezando a parecer que es así como ocurrió. Parece... Está empezando a parecer que no hay ningún sitio al que huir. Bueno, eso no detuvo a Mr. Natsume, ¿verdad? Salió huyendo... De la escena... Muy convincentemente. Gracias, creo que tenemos una idea clara de la situación antes del incidente. Ahora, ¿qué ocurrió en los momentos cruciales que consiguieron? De repente, una de ellas se colapsó en el suelo y... Soltó algo... Ay, perdón. Presentar, presentar, presentar... O no presentar, presionar. Eh... Se le cayó algo, pero realmente lo que ha dicho es más como que... Lo lanzó, lo distribuyó... ¿A qué te refieres con eso? Esto es sospechoso también. Bueno, no pude ver. No estaba segura de lo que era en ese momento. Pero cuando nos acercamos... Nos dimos cuenta de lo que era. ¿Verdad que sí, cariño? ¿Funciona con cuerda el marío? ¿Eh? ¿Qué? Ah, sí, eso es cierto. Eran libros viejos. Ya veo, libros viejos. Un momento. El compañero de piso no le gustaban los libros también. Y no iba a la misma, a lo mejor, librería. Sí, señor. El culpable había... Soltado una cantidad de ellos. Todos alrededor de donde estaba la víctima en el pavimento. A ver, morder la cuerda de las cosas. Es una cosa que se hace ya, pero cuando tienes... ¿10 años? Vale que tiene cara de tener 10 años el policía, pero imaginamos que todavía tendrá a lo mejor 12 ya. Es Londres en 1900. Eh... Sí, como claramente se ve en esta impresión fotográfica. Ese... Podrido japonés... Eh... Ah, le... Hizo eso, ese podrido japonés cuando... Cometió el acto. No nos olvidemos que hemos... Que todavía no se ha establecido. Que el acusado fue el atacante. Pero le vimos, fue el hombre en el... En el estrado, sin duda, señor. El mustacho, el aspecto... O sea, la espalda... Encorvada o... Jorobada. Los ojos como un gato y la boca... Como sea. Y la nariz y eso. Todo. ¿Alguno más? ¿Algún insulto más que quieras lanzar? ¡Eso es! Miraba hacia abajo... Sí, miraba hacia abajo hasta esa pobre... E indefensa mujer con esos ojos terroríficos e intensos. No tiene los ojos... Bueno, no sé si tiene los ojos intensos. Nada. Retiro la... Cuando de repente sus libros... Cuando de repente tiró... Sus libros al pavimento y salió corriendo. Eh... Ya veo. Esto es duro. Parece que estuvieran diciendo la verdad. Debo recordarle a la corte que este testimonio no ambiguo viene de un policía y su mujer. Viene de su mujer. Punto. Policía estaría dormido. Policía estaría dormido. Y no creo que le cueste mucho a la mujer manipular al marío. Están literalmente atados por un cordón. Ahora por favor, continúe. Le maneja como si fuera una marioneta. La mujer va a ser la clave aquí. Va a ser la que va a reaccionar a algo que va a decir el marío cagándola. ¡Sí, señor! Salimos corriendo inmediatamente, por supuesto, a pedir ayuda a una caja esa de policía. ¿Tu marido no es policía? ¿A empezar? ¿Fue su marido quien fue a pedir ayuda? No, no, fui yo. Puede que no sea un oficial de policía yo misma, pero... Soy la orgullosa mujer de uno, ya, pero... ¿No puede hacer el policía nada? ¿No es eso cierto, cariño? ¡Eh, sí, ese es! Le pedí a Miss Beat que fuera. Yo estaba... Fuera de servicio en ese momento. Pero un Bobby realmente nunca está fuera de servicio, por supuesto. Así que me sentí obligado a quedarme en guardia en la escena. Ah, quedarme y quedarme en guardia en la escena. Quedarme y vigilar la escena. O guardar la escena, sí. Muy... Digno de admiración, Mr. Beat. Preservando la escena de un crimen es una tarea de considerable importancia. Muy loable, definitivamente loable. Era exactamente lo que ha dicho. Y por eso envié a Patricia, ¿sabes? Le dije dónde encontrar el cajón ese de policía. Eh... Ah, el cajón de policía correcto. Disculpe de mi ignorancia, pero ¿a qué se refiere exactamente con el... Con el... La caja esa, el cajón de policía, como se quiera decir, correcto. Porque por ahí por Londres, algunos de ellos son máquinas del tiempo. Están en varios sitios. Cabina, sí. Demonios. Cabina policial. Depende de la localización de un crimen, ¿sabes? Eh... A quién le toca... Encargarse de ello. Donde estaba... Donde apuñaron a esta mujer no estaba realmente en mi... Zona. Así que... Le dije a Patricia que camino había que seguir para llegar a la cabina de policía del incidente... De donde ocurrió el incidente, vamos. Para que pudiera ir y declararlo, vamos. Corrí tan rápido como... Pude para pedir ayuda del... Bobby... En... En servicio. No había... No hay nada... Más potente... Que una... Joven pareja... Enamorada... Trabajando juntos, ¿sabes? Y gracias a su rápida respuesta, el caso... Se resolvió rápidamente. Las acciones de dos ciudadanos modelo. Oh, por favor. No se hace que nos sonrojemos. ¿Verdad que sí, cariño? Su marido está sonrojado todo el rato. ¿No será que se va al pub? Antes de terminar su turno, o durante su turno. Sí, señor. Lo que ha dicho Patricia, señor. Continuemos, ¿vale? Fue definitivamente... Fue definitivamente... Ese japonés, bla bla bla, Rolly y yo lo vimos claro como el día. Excepto que era de noche. Puede que con mala iluminación y niebla. Puedo declarar enajelación mental de los testigos... Por estar enamorados. Están ahora mismo... En una... Bañando los cerebros con tanto amor y tanta cosa... En un conjunto de compuestos químicos que hace que no puedan declarar. Carso es resuelto. Pero seguramente... Pero por supuesto que no podríais haber visto su cara con... La luz de... De las farolas de gas, ¿verdad? Pudimos absolutamente. Nosotros londinenses tenemos una visión excepcional. ¿Te lo haré saber? Claro. La luz de las farolas era más que suficiente. Y María te ha dicho que la niebla solamente era ligera, ¿verdad? Sí, ¿qué hay de la niebla? Pero te lo acabo de decir. Somos famosos por ella en todo el mundo, creo. Pero... Es... Una amenaza absoluta para aquellos que tenemos que vivir con ello, claro. ¡Oh, lo es, lo es! Cuando es espesa... Cuando es espesa... Ni siquiera puedes ver la mano al final de tu brazo. Eso lo han repetido mucho también, esa misma expresión. Sí, sí. Entiendo. Ahora, ¿podrías dejar de... Agitar a su marido? La niebla constante hace que nuestras vistas sean... Muy agudas, ¿sabes? O eso, o como estáis acostumbrados a ella, cuando tenéis cataratas no os dais cuenta. Por eso podemos saber, en la ciencia cierta... Que fue el japonés al que vimos. ¿Verdad que sí, cariño? ¿Qué? Ah, sí. Fue el acusado, sin duda. El mostacho, etcétera, etcétera, etcétera. Imposible equivocarse, señor. O inequívocamente. En lo que se refiere al testimonio de estos testigos, no hay duda. Fue Soseki-san al que vieron escapar de la escena del crimen. Y no podría ser que estuviera yendo en la dirección incorrecta. Así que eso es todo, ¿verdad? ¿Ese es todo su testimonio? ¿Qué piensas, Mr. Naruhodo? Bueno, pues no mucho. Pero... La dirección en la que se dirigían puede ser la clave. Bueno, odio admitirlo, pero después de escuchar el testimonio, realmente parece como si Mr. y Miss Beat vieron lo que realmente dicen que vieron. A Mr. Natsume huyendo de la escena del crimen en Briar Road ese día. Sí, siento lo mismo. Pero si eso es cierto, ¿eso dónde nos deja? ¿Los miembros del jurado van a pedir un testimonio de culpabilidad después de este testimonio? Van a pedir un veredicto de culpabilidad después de este testimonio. ¡Oh no! ¿Entonces qué hacemos? Si Kazuma-sama estuviera aquí... ¿Qué intentas decir? Creo que intentaría buscar una contradicción en alguna parte de su testimonio. Eso intentamos, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer en todos los casos. ¿Por qué me lo pones en rojo ahora? ¿A qué te refieres? ¡Ah, perdón! La parte importante no era la parte en rojo. Una contradicción en alguna otra parte de su testimonio. ¿A qué te refieres en alguna otra parte? Su declaración sobre Mr. Natsumen es inequívoca. Poner eso en cuestión no ayudará. Pero si pudieras identificar otra parte de su testimonio que parece que contradice los hechos... Puede que puedas descreditarlos. Puede hacer que el jurado dude si la memoria de este par de ese día sobre ese día es cierta, vamos, o es exacta. ¡Oh, claro! Para ponerlo de forma sencilla, tenemos que centrarnos en encontrar una discrepancia en esas declaraciones en alguna parte. Si no, me temo que el juicio llegará a un final temprano y desfavorable. ¿Por qué siempre parece que estamos tan contra la pared? Señor abogado, señor, ¿puedo preguntarle algo? ¡Oh, sí, por supuesto! ¿Qué pasa? Bueno, nos preguntas todas estas preguntas sobre todo lo que le hemos contado, así que... Parece que no se cree nuestro testimonio, ¿es eso cierto? ¿Verdad? Bueno, dilo. ¿Qué? No, 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 realmente no es eso para nada. Mi marido es un policía, recuerde. Y sé lo que vi, yo sé lo que vi. Recuerdo cada detalle, todo, incluso como, como, ya sé. Vale. Vale. Los libros son distintos. ¡Oh, ya sé! ¿Qué hay de los libros que tiró el hombre? ¿Te puedo decir los nombres de todos y cada uno de ellos? Podría, todos ellos. Y se atreve a cuestionar como de fiable es mi memoria. ¿Eso es suficiente, Patricia, o no sé qué, o Miss, como se llame, Beat? No, no vale para nada. Es, eh... Abocados japonés no tienen idea de lo que soy capaz. Di los libros. Aunque decida... Perdonarle por insultarnos, no... Creo, ni por un minuto que lo haga Rolly. No quería causar ninguna ofensa, por favor. Baje los puños de su marido. Malditas mujeres de policía. Se creen que son las policías ellas mismas. Tal vez... Me gustaría... ¿Le gustaría la oportunidad de suplementar su testimonio, Miss Beat? ¿La apaciguaría eso? Eso es... Venga, cabe, cabe su propia tumba. Efectivamente, es eso lo que estamos esperando. ¡Oh, gracias, Milord! Eso... Acabaría... Sí. Relajaría las cosas. Por decirlo así. ¿Verdad que sí, Mario? Mira, sí, lo que usted diga, señora. Incluso te puedo decir el nombre de los... Cuatro libros... Que se cayeron en la escena. El nombre es irrelevante. Pero aparte. Hola, soy Coco. Y hoy vamos a aprender a contar hasta tres. ¿Qué presentamos? Pero bueno, cuéntame, cuéntame. Bien, sabemos que había libros en la escena del crimen, como dice. Esos... Adquiridos... Por favor, tú también sigue hablando. Adquiridos por el acusado en la tienda de segunda mano. El día en cuestión. Sí, sí, el día en cuestión, dices, ¿no? A las cinco aproximadamente, ¿no? Bueno, cinco menos cuarto, digamos, ¿no? Bueno, según esta factura que tengo aquí, ¿no? Aunque, ¿cuál tengo que presentar? ¿La factura? Sí, la factura. O la foto. Es que también en la foto se ven tres libros nada más. Se da la factura, seguramente. Después de que fuera a pedir ayuda a la... Cabina de policía. Bueno, decidí echar un buen vistazo al área, por si acaso. Soy una... La mujer de un policía, después de todo, lo hice por Rolly. ¿Y qué estaba su marido haciendo en ese momento? Dormir. Oh, estaba... Tumbado boca abajo en la nieve. Eh... Disfrutando de un buen merecido descanso. Sí, no, Van Ziggs, ayúdanos a contar. ¿Cuántos libros hay en esta escena? Uno, jajajaja, dos, jajajaja. Trabaja tan duro, ¿sabe? Tan, tan duro. ¿Verdad que sí, cariño? Eh, interesante manera de conservar la escena del crimen. Bueno, Miss Beat, viendo... Que ya... Le ha regalado a la corte... Historias de sus... Poderes de recolección... No... Sería tan amable de... Decirnos los nombres de los libros que observó en la escena. Me encantaría. Ahora, ¿estáis escuchando? Estaba... El cuadro de Messier... Como se llame. Y... Los lamentos de no sé quién. Y también estaba... Eh... Una comida con alguien. Y el último era definitivamente... El... No sé qué de... Algo. Uh, qué bien leer. Eh, ¿sabéis? Sí. Veo que hay uno o dos agujeros en su memoria. Ah, bueno. Eran algo así, estoy segura. Eh... Sí que había libros... Eh... Encontrados en la escena del crimen con títulos... Que iban por esos derroteros. Como dice. Bueno, ¿qué te he dicho? ¿Podés decirnos los nombres de los libros de verdad? Abogado con pruebas y cosas. Así que creo que es muy... Mal educado implicar... Que no se puede fiar uno de nuestro testimonio. No, por favor, siga hablando. ¿No estás de acuerdo, cariño? ¿No estás de acuerdo, cariño? ¿Qué más da? Eh, tiene una pistola. Vale que tenemos una katana. Sin embargo, creo que... No deberíamos dejar al... Hombre este con enajenación mental... Y falta de sueño... Tener la pistola. El gatillo se supone que está ya apretado. No le habéis dado balas, menos mal. Cualquiera que enfade a mí, Patricia tendrá que responder ante mí. Tú sigue a lo tuyo. Aterrador. ¿Sí? Realmente ella lo es. Ya no, pero el tipo este que no distingue la realidad de la afición ahora mismo... Que está entre sueños hablando con la pistola... No sé si fiarme tampoco, ¿sabes? Así que ese era el testimonio entero. ¿Qué piensas? Esto es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo que nos han dicho antes. Gracias, ¿cómo te llames? Susato. Lembro del jurado, culpabilidad, etcétera, etcétera. Que busques agujeros ya. Contradicciones. Si esto me lo acabas de decir. Pero es que tenía que ver esta escena también. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Descreditar? ¿Les han descreditado ellos solos? Discrepancias. Sí, nombres de... Los libros. Sé lo que tengo que hacer. Gracias, Susato. Presentemos la factura. Creo que es lo más fiable para presentar ahora mismo. Eh... Protesto... Bajo... La premisa de que tú eres tonta y tu Mario también. Bueno, tu Mario estaba dormido. No tiene culpa. Eh... Quiero decir... ¿Decías que había cuatro libros? Oh, sí. Los recuerdo todos ellos. Sí, sí, sí. Espera. No lo vuelvas a decir. El cuadro de no sé quién. Cosas y más cosas. Y otras cosas. Maravilloso. Apasionante todo. Lo siento. Podría haber visto cuáles eran los nombres de los tres libros. Lo siento, Miss Beat. Pero hay un fallo fundamental en esa declaración. Oh, no. ¿Qué fallo? Simplemente que en la escena del crimen solamente había tres libros, no cuatro. ¿Qué? Este... Esta es la factura del... De la tienda de libros donde el acusado compró sus libros. ¿Your books? Sí, y detalla. Los libros que Mr. Nasume compró ese día. Dos incidentes exactamente iguales ocurrieron en dos lados distintos de la misma calle el mismo día a la misma hora. Cuando dos personas habían comprado libros en tiendas adyacentes. ¿Todo bien? ¿O eso es toda una gran conspiración? ¿O es toda una grandísima coincidencia? Como puede ver, solamente aparecen tres libros. Solo tres, pero no, no, no puede ser. Por miembros probablemente de la misma casa. Recuerdo verlos. Había cuatro libros, se lo digo. Cuatro libros viejos. Oh, ¿en serio? También podríamos haber presentado la foto casi seguro. He hecho un buen vistazo a esta impresión fotográfica de la escena del crimen. Como puede ver claramente de esta prueba también que solamente hay tres libros. Un libro podría estar detrás de la mujer. Bueno, no me lo creo. Yo vi... Yo los vi ahí, lo juro, los vi. No, Madame, me temo que sus poderes de observación no son fiables. Así que no se puede negar. Y aunque dice que vio al defen... al acusado que vio... Podría estar equivocada. Oh, no, 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 no. No, míralo, está anotado. Oye, está más... A ver con qué nos sale el cólera. Es claramente evidente... Que son sus poderes de deducción los que no se puede fiar uno. Querido ilustre japonés amigo y eso. Frases. ¿Qué? Que no te puedes fiar de ti, ilustre amigo japonés, quería decir. No se puede negar... Que estos dos testigos vieron al acusado huir de la escena. Un hecho... Que sabe muy bien que no tiene esperanza de... De desmentir. Así que se ha decidido... Distraer la atención de ese hecho buscando alguna... Discrepancia inconsecuente. ¿No sería justo decir eso? Eh, parece que ha visto exactamente lo que hacía. Podría haber interrumpido antes, por cierto. Y aparte... Es una discrepancia importante viendo que se han cometido dos actos similares en zonas similares a la misma hora. Pero su plan... Le ha rebotado en la... Sí. Como que se ha rebotado en contra suyo. Se ha puesto en contra suya. ¿De qué estás hablando? Es bastante simple. Déjeme que lo explique. Con un brindis. A la mujer del policía... Y a su testimonio... Certero. En... Todos los aspectos. A ver... Como ve... El hecho no... No es... Motivo de debate. En la escena de Brian Road había un total de cuatro libros. Sin duda. Pero... ¿Qué hay de la impresión fotográfica? No he presentado la impresión fotográfica. Solamente muestra tres libros. No he presentado eso. El juego esperaba que presentara eso. A lo mejor voy a tener que volver a presentar la factura. Cierto. Solamente se pueden ver tres en esa foto. Factura. Tenemos papel. Con horas. Y títulos que debería haber leído. Esa impresión quiere decir... Permítanle que le presente otra. Otra que muestra la mano de la víctima. Permíteme que se presenten todas las pruebas al principio del juicio. No sobre la marcha. Es una cosa que no va a cambiar en estos juegos. Técnicamente estamos en el pasado. Ah, pero... ¿Crees que has descubierto algo? No. Permite que me... Vale, dos cosas. Permite que me saque otra prueba de la manga. ¡Ja, ja! Y otro testigo sorpresa. Cada uno más sorprendente que el anterior. Vale. Dos cosas. Dos cosas malas. ¿El libro está quemado? Hemos visto una estantería de libros quemados. En este caso ya antes. Segundo, por si acaso no te queda claro. Primer libro del que podemos leer el título. El Orgullo del León. ¡Ja! Eh, no me lo creo. Es... Es el cuarto libro. Irrelevante. El cuarto libro es irrelevante. De hecho, puede servirnos para acusar o bien a la mujer que está en el estrado de culpabilidad. O bien a su marido. En el estrado del jurado. O bien a su marido. Barra maestro. O bien al tercer inquilino. ¡Es el cuarto libro! Porque son las únicas personas con acceso a ese libro. Como puede observar... El cuarto libro estaba escondido... Estaba ofuscado de la vista, vamos. Por la mujer en la... Por la... Por el torso de la víctima en la impresión original. ¡No! ¡No, no, no, no! Esto es bueno. Esto es bueno. No se preocupe. Lo tenemos contra... ¡Orden, orden! ¡Ay! ¿Lo ves? ¿Lo ves? Mira eso. Mira, mira, mira. Sí. Pero en tus cuatro descripciones de libros no mencionabas el orgullo del león en ninguna parte, ¿verdad? ¿Verdad? No, no, no repite los nombres en lo que tenemos del registro este. A lo mejor me mencionaba el algo del algo. El algo del algo puede ser el orgullo del león. Vale, puede ser. Eh, sí. Es como dije, ¿verdad, cariño? Sí, señor. Patricia siempre tiene razón, señor. Estudiemos... El... La factura de los libros que presentó... De los libros que compró el acusado el día en cuestión. Déjame ver los nombres porque me se ha olvidado. Tenía que haberlos leído. Miss Beat, por favor, los títulos de nuevo. Oh, sí, por supuesto. El cuadro de Messier... ¿Cómo se llame? El cuadro de Messier Lecoq. No te acuerdas de un tío que se llama Lecoq. Tenéis un problema vosotros. No... Se llama Lecoq. Da igual. Los... Suspiros de no sé quién. Canterbury. ¿La comida con alguien? Una comida... Para... Gabriel, de hecho. De hecho. Como la corte acaba de oír... La... Testigo recuerda los libros... Exactamente. Excepto por unos pequeños detalles. Los... Poderes de recolección de Miss Beat solamente se pueden describir como excepcionales. Vale. No pasa nada porque seguro que el otro... El tercer inquilino ha cogido los mismos libros o alguna subnormalidad similar. Es el otro inquilino, es el culpable. Estoy seguro. Ah, soy de esos, Rolly. El caballero me ha hecho un cumplido. Sí, señor. Exactamente. Patricia es... Es perfecta. Pero... Solo hay tres libros. Y Miss Beat ha mencionado cuatro. No hay nada sorprendente con eso. Vale. A ver, ¿por dónde sales, colega? Porque... Claramente el cuarto libro que se muestra en esta impresión fotográfica... Lo siento, abogado, pero ¿no le parece esto extraño? ¿Por qué no aparecería el cuarto libro en el... En la... En el ticket. Vamos, en la factura esa. No es raro para nada, milord. La fotografía... La fotografía muestra claramente que el cuarto libro se encontraba en las... En las manos de la víctima. En otras palabras, este libro pertenece a la víctima. Y por ahí es por donde tenemos que atacar. La víctima sujetaba su propio libro. A ver, es una cosa normal que hacer, pero... Me pregunto qué pasó con ese cuarto libro. Obviamente no... Fue... Obviado, no fue... Que sí, que la... Es con Lanyard. Los oficiales de la Escon Lanyard... Lo vieron. Aquí lo tengo. Ese libro parece muy completo, colega. Las fotos me están engañando otra vez. Aquí lo tengo como prueba. De nuevo, presentar todas las pruebas al principio. Entregarás esto y el previamente... Y la impresión fotográfica previamente mencionada antes... Por favor, consejero, sí. Interesante. ¿El chat está intentando sacar la censura de Twitch? Dejar de hacer eso. Eh, no sé qué, bollos. Eh, guay. Twitch ya lo censura, bollo. Censurado. Se ha retenido un mensaje por el siguiente motivo. Sexualidad, sexo o género. Bollo. A ver. Sí, pero... ¿No? La hostia. Ahí, no recuerdo si ponía el chat aquí arriba o abajo. Supongamos que abajo, pero decirme si era arriba en realidad. Se ha entregado cosas a las cosas de entregar cosas, guay. Eh... La fiscalía descansa. No tengo nada más que añadir. ¿Qué? Parece sorprendido mi ilustre amigo, ¿no? Pero su resistencia... Pero tu resistencia hasta ahora ha sido en vano. Entretenida, sí, pero... En vano. Pero futil. La... Supuesta... El supuesto camino largo hacia la vivienda del acusado que intentaste establecer antes en su... ¿Cómo se llame? Y su intento de descreditar a los poderes de la vic... De recolección de la víctima... En su interrogatorio. ¿Futil? Me... Me he metido yo en este berenjenal, ¿verdad? ¿Lo veis? Todo lo que hemos dicho es cierto. Posiblemente. Pero puede que no. ¿No es eso cierto, cariño? Sí, Pat. Cásate conmigo, Pat. Ya estáis casados, creo. Es el aniversario. Así que tal vez... Las damas y caballeros del jurado... Les gustaría reconsiderar sus posiciones. Tú, estate quieto. No hemos terminado. Debería perder más tiempo la corte... Con esta... Con este sinsentido japonés o algo así. Despropósito, más bien. ¿O es la decisión que tenéis que tomar ya demasiado aparente? Estáos quietos, tos. Habéis escuchado a todos los testigos y habéis visto todas las pruebas. Este juicio ha llegado a su fin. Presento... Protesto. Presento libro quemado a... La juez... A la jurado número 3, creo que es. Reconoce este libro. Mr. Narujodo, me temo que estamos en una posición terriblemente precaria. Lo sé, pero... Si ahora mismo... Lucho en la dirección incorrecta... Podría muy bien hacer que las cosas se empeoren. Las cosas no pueden empeorar. Están... Van a hacer... Van a declarar culpable a tu... A tu... Al acusado. Literalmente no pueden ir las cosas a peor. La única forma de que fueran las cosas a peor es que dijeras... No, yo le maté. Ni siquiera está muerta. Objeción. Por supuesto que objeción. Espera y ve. Espera y ve que... Todavía no he terminado. No, mi ilustre amigo. Se ha acabado. No se ha acabado, gilipollas. La última... El último interrogatorio fue... El interrogatorio, sí. Fue tu última oportunidad para establecer... Una defensa creíble y has fallado. Eso no lo decides tú. Primero, para empezar. Y segundo... A ver si te rompo la botella en la cabeza. El dado ha sido lanzado. No hay más... Lugar para debate. ¿Por qué? De nuevo lo dices tú. Aquí el que ha protestado soy yo. Tú te callas. Eh... Bueno, puede que se haya acabado lo que a ti respecta, pero... Pero... Rionosuke, venga. Piénsalo muy fuerte. Ah, no puedo pensar en qué decir. Libro... Quemao. Si puedo, Lord Van Ziggs... A ver si esta sabe pensar. Pero vamos a ver una cosa. Examinar. Este libro está quemado. Orgullo del león. Segunda cosa. Vamos a examinar de verdad. Oh, mira esto. Este libro está quemado. Tienes razón. Nunca podrías leerlo en este estado. Especialmente no las páginas del final. Vaya desperdicio. Juzgando por las esquinas quemadas del papel... El daño ha tenido que ocurrir hace muy poco. Muy recientemente. Un libro. Recientemente. Dañado por el fuego. ¿Por qué parece que esto... Raise a red flag. Sí. Levanta un banderín rojo. ¿Por qué esto...? Me parece algo malo. ¿Por qué esto me suena? Da un aviso. Ah. Que es que encima... Menos mal que lo he mirado. El libro se ha actualizado. Nota mental examinar todas las pruebas. Interesante. Menos mal que hemos hecho eso. Porque nos va a hacer falta. Si puedo el Orban Cix... Parece algo... Buris. Buris sería... No es aburrido. Es... Precipitar. Respetados. ¿Terminará el debate a este punto? Su insignificante y pequeña isla... Oriental... Tiene que ser un agujero sin ley. De nuevo, el Japón es más grande que Inglaterra. Vale que contáis... A estas alturas, ¿qué? Toda la India como que fuera vuestra, pero que os den por saco. Para una... Asistente judici... Que una... Baja. Asistente judicial tenga... La audacia... De intervenir en un momento como este. ¡Oh! Más bien que una simple asistente judicial. Y yo... Yo soy... Para mi... Vergüenza todavía... Un abogado con muy poca experiencia. Así que tendrás que disculparme... Pero considero... Pero considero... El... Los consejos de mi asistente esenciales... Y sus opiniones... Invaluables... Muy valiosas. ¿Eh? ¡Míster narujo 2! Uno... Uno de los... Uno de los... Grandes principios... De esta gran tierra... O más bien uno de los principios de esta gran tierra... Es la tolerancia. Así que la corte la escuchará, madame. Bueno, si tolerancia... Tolerancia ahora. Tolerancia... La tolerancia la tenéis ahora... Un poco como queriendo pedir perdón... Por vuestro pasado... Pero vale. Uy, que tolerantes que somos. Adelante, misusato, por favor. Muy bien, que... ¿Con qué... ¿Qué se nos ha pasado por alto en este asunto, el libro? ¿Qué quiere que... Continuemos... Investigando? Bueno... La corte nos ha presentado nuevas pruebas... Pero después... Solamente después de que... Se terminara... El... La... La contra... ¿Cómo se llame? La... El interrogatorio. Ya veo. ¿Y cree que estas nuevas pruebas... Requieren más examen? ¿Más examen? Eh... Mister Naruhodo... ¿Qué piensas? Joder... Tú estabas conmigo en el... Soy loco este que hemos tenido... Con el libro, ¿no? Es posible que estas nuevas pruebas... Pueden ser la... Prueba decisiva... Que buscábamos... El juez... Seguro que le va a preguntar a los miembros del jurado... Que... Que den su veredicto, vamos. Enseguida. Y por supuesto... Perdón... ¿Me he comido algo? Y por supuesto va a preguntarte a ti... Que expliques cuál es la pieza de... La prueba crucial y por qué. Así que tenemos que tomar esta oportunidad para examinar... Las cosas tan exhaustivamente como sea posible. Ya lo he hecho. Sí, lo entiendo. Y gracias, mi Susato. Por si acaso tenías alguna duda... Es como cuando intento buscar los fallos en las declaraciones de la gente... O a lo mejor... Reacciones sutiles... Y te pone una gran exclamación gigante en la pantalla... Es como no tenía que haberme molestado. Esto de Susato-San ha conseguido... Ganarnos una última oportunidad. No puedo dejar que se desperdicie. La defensa desea presentar una prueba, mi Lord. Muy bien. La defensa presentará una... Prueba más. Pruebas que aparentemente ofrecen... Una gran... Revelación a este caso. Y que hasta ahora se habían ignorado... Esto. Dice que puedo presentar una cosa... Pero me ha dado cinco oportunidades. Pero vale. La prueba en cuestión es lo que se puede ver en la nueva... Impresión fotográfica de la escena del crimen. El cuarto libro encontrado en la mano de la víctima. Ya hemos... Ya hemos hablado del cuarto libro en... Pues durante mucho tiempo, vamos. Excepto que estuviera en la mano de la víctima en el momento del incidente... No tiene ningún otro significado. Continuar con este tema sería una pérdida de tiempo flagrante... De la corte, como ya sabes. Como tú bien sabes. Sí, me temo, abogado, que debo estar de acuerdo con la fiscalía en este tema. Bueno... Cuando le di esta oportunidad... Llevó a la corte a creer... Que las pruebas en cuestión... Iba a ser una... Pista. O una... Sí, una... Una pista que no se había descubierto aún. Así que debo insistir en que... Elabore... Eh... Abogado... Que identifique esta pista de inmediato. Se ha actualizado el registro. Pensaba que eso sería suficiente, pero voy a señalar al punto evidente otra vez. Me ha quedado claro. De vez en cuando tiene el juego este unas cosas. Ya has tenido que examinar para llegar a este punto. Si no, seguramente no me hubieran dejado. A lo mejor sí me hubieran dejado. Eh... Sí, mi lore es... Mister Narujodo. Creo... Que la fiscalía intenta evitar un examen exhaustivo de las pruebas. Ya lo he hecho. Lo cual significa... Que podrías estar por el buen camino. Eh... Sí, creo que tienes razón. Sí, creo que tienes razón. Así que abogado... ¿Dónde está la prueba precisamente vital en este cuarto libro? ¿Tenéis ojos a alguien? Todo... Todo... Bueno... Esto también es importante, que lo sepáis. Luego hablaremos de ello. Pero por ahora me conformo con esto. Le pido a la corte que observe la parte trasera del libro en cuestión. ¿La parte trasera? ¿A qué? Oh, Dios mío. Nadie mira... Nadie... Aunque en este juego es un superpoder. Poder ver las cosas desde distintos ángulos. Como hemos visto cuando solucionamos los casos con... Con... Eh... Herlock Solm. Si es su auténtico nombre. Eh... Como hemos visto. Pero aún así es sorprendente. Que nadie vea las cosas desde otro punto de vista. ¡Ah! ¡Está quemado! Así que tenemos que preguntarnos a nosotros mismos por qué estaba la víctima... Acarrando un libro que claramente no se podía leer. Es innegablemente una cosa completamente innatural. Para que... Para que ya lo estuviera haciendo. Inatural, dices... ¿Y qué pasa con eso, mi ilustre... Niponés, japonés... Exactamente, ¿cuál es tu objeción? ¡Oh! Si fuera... A... Otorgarte... El punto, vamos, de que no tiene ninguna relación con el caso... No habría nada que discutir. Así que si deseas decir que... Este... Daño con fuego... Es una... Pista... De lo que ocurrió ese día... Por favor... Ilumínanos... ¿Qué verdad... Es la que... Encierra este libro quemado? Que el libro pertenece al marío del jurado número 3. Un libro quemado... Un libro quemado... Solo hay una posibilidad aquí y no... Puedo descartarla... Es... Es una posibilidad muy remota... Lo cual suele ser la verdad en estas cosas... Pero merece la pena intentarlo... Está bien, explicaré mi teoría. Por favor... Por favor, no nos haga esperar más... Explique esta teoría suya... ¿Qué sugiere que se puede discernir del daño por fuego que ha sufrido este tomo? Su... ¿Qué tienda lo vendía? ¿Quién fue su dueño? ¿O su contenido su dueño? Milord... El... La quemadura de la cubierta de este libro revela... Una verdad... Sorprendente... Sobre el dueño del libro... Disculpo... Pero ya sabemos a quién pertenecía el libro... Tú te callas... La víctima lo estaba agarrando... Así que... Cuando se calla el suelo... Así que obviamente es suyo... Sí... Seguís estando en esta escena... Pero por favor... Un momento de paz... No estamos hablando con ustedes ahora... La pregunta es... ¿Cómo llegó... Este... ¿Cómo llegó a las manos de la víctima este... Libro? Todavía no se ha respondido... La pregunta es... La pregunta es... Sin embargo... A la pregunta de quién pertenece realmente este libro... Y de dónde... Y cuál es su origen... La defensa... Tiene respuestas muy creíbles... No es la mejor forma de decirlo... Pero... Eh... Dios mío... ¿Cómo puedes posiblemente saber eso? Muy bien... Voy a jugar... Te voy a seguir el juego... En este intento... Futil de... Retrasar tu... Inevitable... Fallecimiento... Pero recuerda... Que los miembros del jurado... Podrían... Quemarte... Si... Te sale mal la jugada... El fuego de Londres... Cuando fue... No era un hecho muy común... Que las casas se quemaran... Hasta entonces... ¿No? Eh... Eh... Abogado... La def... El... La ref... La respuesta de la defensa... Aquí es muy probable... Que influencie en el resultado final... De este... Caso... Así que dígale a la corte... ¿Quién dice usted... Que es el dueño del libro? Cara de luna... Pero no lo reconocía... Porque está mirando de frente... Y es un hecho raro... Puedo acusar a todo el mundo... El abogado defensor... Seguramente hay alguna respuesta graciosa... Pero me quitan vida... Así que preferiría no hacerlo... ¿No puedo acusarme a mí mismo? Este tío... La respuesta es que el libro pertenece a... La pareja... A lo mejor no debería ser dicho lo de la pareja... Pero sí, que le den por saco a la tía esta... A la pareja... Que... Son dueños de la casa... Donde se aloja el acusado... Unos... Tales... Mister y Miss Garridev... ¿Los caseros? Y... Si esto es una coincidencia extraordinaria... O alguna clase de destino en juego... No lo sé... Pero... No, muchas casualidades hay aquí... Es todo muy raro... De toda la gente de Londres... Uno de los seis elegidos... Para hacer de jurado... En esta corteo... Y... No es... Ni más ni menos... Que Miss Garridev en sí misma... Hecho... Que debería saber... Primero es con Lanjar... Segundo... Que tendría que haberlo hecho... Inelegible... Para que sea jurado... Pero... ¡Bah! ¿Qué más da? Ya que estás a mano... Declara... ¡Oh, Dios mío! Ah, eras la jurado número cuatro... Pensaba que eras la número tres... ¡Oh, Dios mío! ¿Yo? Creo que debes estar equivocado, señor... Yo... Yo no soy la mujer... Se te ve el anillo... De... Mister Garridev... Soy su... En... Su... Chacha encargada... Y eso... Sirvienta... Ah... Las... Cosas serían mucho más fáciles... Si... Dejaras... El engaño... Vamos... Está bien... ¿Qué tal una pregunta... Una simple pregunta para ti? ¿Ha visto este libro alguna vez... En la casa de Mister Garridev? ¡Ah! Nunca... No, no, no... Presumiría conocer todos los libros... Que tiene, señor... ¡Esto! Esta es una... Una actitud... Irresponsable... Él la está acusando... Esta mujer... Es... La... Casera del acusado, dice... Si... Implica... A esta... Dura trabaja... A este miembro del público... Si... A este duro trabajador miembro del público... Estaría... Mmm... Estaría manchando su nombre... Sin ninguna prueba... Tengo una prueba... Es un libro quemado... Tus acciones son imperdonables... Además es... No se quede el león... Esto no es solamente una conjetura... La defensa... Sabe que... O da la casualidad que la defensa sabe... Que en el día en cuestión... Casi en el momento exacto en el que la víctima estaba siendo apuñalada... En el pavimento de abajo... Otro incidente estaba teniendo lugar... Dos incidentes de hecho... Si contamos con el tropiezo... Escurrió... Cuando se escurrió el jurado número 6... Otro incidente tenía lugar en la habitación de la planta alta... De la casa de Mr. y Mrs. Garruideb... ¡Eh, Dios mío! ¡Qué clase de incidente, consejero! Abogado y eso... ¡Un incendio, Milord! Pero... Los tiempos empiezan a no cuadrar... Aunque bueno, sí... Porque vive enfrente de donde ocurrió los hechos... Pero... Ocurre el incendio... Paso número 1... Ocurre el incendio... Paso número 2... El otro inquilino sube a este planta mientras están peleando estos dos... Coge el libro de la estantería por algún motivo... Y lo pone en la mano... De la víctima... No sé muy bien por qué... No lo entiendo... La motivación ni nada de este caso... No entiendo la motivación principalmente... O sea que todavía tiene que dar juicio... Me temo... Que sí, ocurrió en una plaza roja, ¿sabes? Todo el sitio se llenó de humo, no se podría ver nada... No... 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 Tardó mucho el fuego en extenderse, por supuesto... La... Los muebles empezaron a arder también y todo eso... Lo peor es que perdí... No me acordaba de esta frase... Perdí mi libro favorito... Un libro llamado El Orgullo del León... O sea que hasta el tipo ese lo dijo con nombre y todo el libro... El Orgullo del León... Ah, por eso es el mismo título... Que... Del libro que el sujeto de debate... Oh, vaya... Esto es irrisorio... Lo único que le ha dicho a la corte es que un libro... Con el mismo nombre estaba involucrado en un incendio... Que ocurrió a... 20 metros de la escena del crimen... Y desapareció... En cuyo caso podría ser razonable asumir... Que el libro se quemó por completo... Y es enteramente irracional decir que mágicamente desapareció... Desapareció... Hacia la escena del crimen... O sea que... Sí, desapareció y apareció en la escena del crimen... Tal vez tendría más sentido... ¿Se le dijo... Que la cosa del fuego fue una discordia matrimonial? No... No, esto es irrelevante... Salvo que la mujer cogiera el libro y lo tirara por la ventana... ¿Y casualmente lo cogiera la mujer cuando la apuñalaban? Sin entrar en detalle... Parece que Miss... Garridev... Estaba considerablemente enfadada... Aparentemente continuaba atacando a Mr. Garridev... Incluso entre las llamas... ¡Oh! ¡Qué terrible! No puedo imaginar algo tan horrible como... No puedo imaginarme haciendo algo tan horrible al que amas... ¿Verdad que sí? Tú tampoco, Rory, ¿verdad? Mientras les tira y les trangula... ¡Absolutamente! ¡No, señor! ¡Mi Patricia nunca levantaría un dedo contra mí, señor! Tenía todas mis novelas favoritas en esa estantería... Pero en cuanto se apoderó de ellas el fuego... Eso es... ¡Fuf! En llamas... Entonces mi mujer empezó a tirarme cosas... Pero tu ventana está intacta... El libro no, salvo que estuviera abierta... ¿Abriríais la ventana en invierno? Pero a lo mejor para el humo... Entonces mi mujer empezó a tirarme cosas... Ahí estaba yo... En contra de la ventana... Bajo fuego enemigo... Con libros incendiarios... Viniendo... De par en par... La ventana estaba abierta... El libro acabó allí por casualidad... ¿Y lo cogió la mujer? ¿El hombre tenía la espalda contra la ventana? ¿Y le tiraban libros ardiendo? Vaya por Dios... ¿Estás sugiriendo... Que el libro... Lo arrojaron por la ventana y... Acabó... Por casualidad en la escena del crimen? No, un examen exhaustivo del área circundante... Fue llevado a cabo en la misma noche del incidente... Y no había... Ninguna declaración... No había ninguna... Sí, no había ninguna pista... Vamos, de que la ventana... De los... De los Garridev estuviera rota... Eso es muy cierto... Tampoco encontramos ninguna prueba... Ninguna pista de que el... De que el... Cristal estuviera roto... Cuando visitamos la casa de los Garridev... Pero... No sería más... No sería concebible que la ventana estuviera abierta... En el momento en cuestión... Y siquiera remotamente... No nos olvidemos... De la época... Y la temperatura fría... Que la acompaña... Ningún londinense tendría... Dejaría abierta una ventana... En medio del invierno... Ah... Postura a la defensa de este escenario... Con seriedad... ¿Abogado? Declara... Consensudamente o sin duda... Que el libro encontrado en la escena... ¿Fue un proyectil... Incendiario... Lanzado por la mujer de Mr. Garridev? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Creo que es una posibilidad, Milord... Ya basta... Va a ser la mujer... Bueno... Espero... Que ahora todo el mundo pueda ver... Realmente lo que eres... Que es... Maldito... O pequeño... Bufón extranjero... ¿Te haces llamar abogado? Pero no es más que un cobarde... Un... Cobarde... Maleducado... ¿En serio? ¿En serio? Decir que nuestra pequeña... Trifulca... Incendió todo el vecindario... Incendió todo el vecindario... ¿En serio? Implicando... Que solamente estoy haciendo de pasar por una... Sirvienta... Para mantener las apariencias... ¿Cómo has podido? Esto no tiene nada que ver con el caso... Nada de ello... Tenemos a... La declaración de Sherlock Holmes... Va a decir que eres la mujer del otro tío... Además habrá un registro por alguna parte... Aparte... No podías ser jurado en este juicio... Todo lo que has hecho es... Mancillar el nombre de nuestra familia... ¿Nuestra familia? No, le aseguro que nunca fue mi intención... Arrastrando el nombre... De la familia... De una familia... Honesta... A través del barro... Solamente para... Distraer la atención... De tu defensa fallida... Debería... Encajonar tus oídos... No sé qué significa... Es una frase esa que no había oído jamás... Algo así... Es lo que debería hacer... Es imperdonable... Está claro... Allá vamos... Cuanto más tiempo tenemos que sentarnos aquí... Escuchando a este japonés... Lanzando sus... Extravagantes teorías extranjeras... Pero... Piénsalo... Al final del día... La única persona que podría haber apuñalado a la víctima... Es ese encorvado... Con el mostacho... Que salió huyendo de la escena del crimen también... Declaro que estás en lo cierto... Declaro que estás en lo cierto... Es cierto... Sí... ¿Qué te he dicho? Tiene sentido para mí... Perdona... ¿Qué ha sido eso? Bueno... Parece que las damas y caballos del jurado... De nuevo están de acuerdo... ¿Cuál es su posición a Lord Van Cix... A Lord Van Cix que se calle? Eh... A decir verdad, mi Lord... Siento que estos han sido... Unos procedimientos... Un juicio... Eh... Innecesariamente... Extenso... Pero uno siempre tiene que... Ejercer paciencia para... Para... Saborear el mejor... Vino y eso... No espera el mejor vintage... El misterio del cuarto libro todavía... No pongas los pies encima de la mesa... Te has criado en una granja... Si los libros son su predilección... Mi ilustre amigo... Estudialos en su tiempo libre... Nadie le va a decir nada al tipo este... Podemos subirnos en la mesa nosotros también... ¿Qué? ¿No hay disculpas a la descortesía esta vez? En ese caso, damas y caballeros del jurado... Ahora... Otra vez... Declararéis... Como sabéis... Vuestras decisiones individuales... Para... Declarar la culpabilidad del... Acusado... Para que la escuche la corte... Eso... Porque él... Tú te callas... Dime que no te seme... Me caguen... Estúpido gnomo verde... No haberte enterado otra vez... Gracias por esa respuesta... Inambigua... Ya van dos veces... Se acabó... Mister Neljodo... No te rindas... ¿Cuántas veces podemos saltarnos las normas estas del... Que han declarado ya? Misusato... ¿Se te ha olvidado? La batalla no se ha terminado aún... Eh... No sugieres... Por supuesto... La defensa tiene el derecho a otra examinación sumarial de esas... Pensaba que era una cosa de una vez por juicio... Si no, no podríamos estar todo el rato declarando lo mismo... Todavía puedes convencer a los... Al jurado... Que cambie... De idea... Tienes una oportunidad más... Milor... Bla bla bla... La cosa que hacemos siempre... La defensa pide... Lo de siempre... Hmm... ¿Crees que todavía tienes algún truco bajo la manga? No tengo... No... No pretendo engañar a nadie... Pretendo descubrir la verdad... No... No es... Momento de estar... Decaído... Siempre que haya una oportunidad tengo que mantenerme firme y determinado... ¿Continuará? Ostias... ¿Cuánto queda de este caso? ¿Cuánto queda de este caso? Mi idea... Este continuará al continuar al que teníamos que haber llegado el último día... Quería acabar con este caso hoy... No conocemos la motivación... No se ha presentado como testigo el... Auténtico culpable... Que creo... Sin lugar a dudas... Casi... Que es el compañero de piso ese... Que es el compañero de piso ese... Creo que queda bastante... Vamos a hacer una cosa... Y hay que convencer al jurado otra vez... Alguien que haya jugado... Si alguien ha jugado este juego antes... Que creo que sí que hay alguien por ahí en el chat... Solo queda un fragmento más, ¿no? ¿De caso? ¿O queda más? Pregunta... Como no lo he jugado de antemano... No lo sé... Queda un fragmento más entero... Pero un fragmento... Vale... El próximo día, el domingo... Hacemos solo esto... Y lo hacemos de una... Lo que queda... Este caso lo hemos separado en un fragmento más de lo debido... Pero lo dejo ya... Y... Terminamos el caso la semana que viene... Pensaba que digo... A lo mejor... Si las cosas van rápidas... Nunca van las cosas rápidas en esto... Eh... La semana que viene terminamos... Pero lo hacemos entero ya sin duda... El cuarto caso... Cada vez se va... El quinto seguro que es incluso más largo que este... En el quinto tiene que pasar de todo... Muchas cosas tienen que pasar... En ese... Ese caso durará lo que tenga que durar... Pero bueno... Este caso se terminará seguramente la semana que viene... Lo dejamos por ahora... Nos vemos... La semana que viene ya... Ahora sí... Venga... Se acabó... Adiós... 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 Adiós...